chicos muy pero muy buenos días cómo están este bueno en este vídeo les voy a mostrar ocho chamarras de ocho chamarras mías que son chamarras urbanas de chamarras para la calle y bueno todas son todas tienen algo en común algo que yo no que no me gusta negociar en eso la chamarra puede o no ser de una marca u otra pero todas tienen las protecciones no solamente muy buenas protecciones sino que en los lugares estratégicos ya lo sabemos todas tienen este ya vienen con sus protecciones tanto en los hombros como en los codos y en algún caso en la espalda y si no yo les voy a comentar ahí si viene con la opción para que ustedes puedan colocárselo este las chamarras urbanas a diferencia de las chamarras de touring o las que usamos nosotros para viajes largos pues son diferentes no ya sabemos tal vez no son tan complejas en cuanto a la tela no digo que todas no este pero bueno son un son como un poquito más livianas normalmente si tenemos una caída si es en la calle justamente este tipo de chamarras lo que hacen es absorber golpes a la diferencia justamente entre una chamarra de calle y una chamarra de carretera normalmente si el accidente es en una ruta pues vamos a tener este mucho mucho movimiento desplazamiento y por lo tanto las telas deben estar preparadas para soportar la abrasión con el uso de que hablar en fin este tipo de fibras fibra de carbono que las hacen mucho pero mucho más resistentes en el caso de las chamarras urbanas son más de impacto en nosotros tenemos una caída que por lo general este no nos desplazamos demasiado entonces por eso tienen que estar muy pero muy bien preparadas pero son un poquito menos exigentes como digo en algunos casos este en la parte de las telas algunas de las chamarras que le voy a mostrar a casi ni cuenta se van a dar este que son justamente para la calle pero bueno esta entonces es mi selección mis ocho chamarras para uso urbano les voy a colocar también abajo datos lo que no quiere decir es que todavía la chamarra esté a la venta este no sé si cambió de modelo este le voy a dar un estimado de los precios voy a tratar de que sea actual si es que la la chamarra todavía se vende pero bueno les voy a dejar ahí información del que ver del que de donde la adquirí del precio y en fin ahí para que ustedes si les interesa puedan llamar hay docenas y docenas de marcas buenísimas en el mercado pues yo estas son las con las que me quedo estas son mis ocho chamarras como digo este recuerden yo estoy mucho pero mucho tiempo en la calle así que es más la inversión que yo hago en ropa para moto con protección y que sea de muy muy buena calidad este así que bueno ahí le va este esto no quiere decir que la primera sea la mejor ni que la última son todas iguales y cada una tiene características a lo mejor puntos diferentes con la otra así que chicos va la primera bueno esta es entonces la primera chamarra que les voy a mostrar es una chamarra de piel marca held realmente conocí la marca este cuando buscaba una chamarra de piel que vaya con el estilo de la moto de la night y yo tengo una bmw una night y que es así como un poquito retro una onda café racing en fin ya la conocen entonces quería una chamarra de piel me probé varias algunas carísimas otras la verdad no me gustaba el corte con esta después de un tiempo no fue fácil cuando la vi dije esta es la chamarra que estoy buscando así que bueno estoy muy pero muy contento con ella es una chamarra como digo de piel dos bolsillos muy simples al frente tiene dos bolsillos también de la parte interna tiene un bolsillo acá al costado ya ven es una chamarra que pues podría tranquilamente pasar de esta percibida no parece digamos de moto no parece tanto de moto tiene un cinturón también en la parte baja viene con un cinturón yo se lo quité no me gusta mucho no era muy cómodo pero bueno para mí la chamarra es fantástica como siempre este protecciones en los codos protecciones en los hombros y opcional en la parte trasera del lado interno viene un cierre para que podamos colocar si queremos una protección para la espalda así que bueno chicos este entonces es la primera chamarra que les muestro totalmente de piel como siempre les estoy dejando el dato el nombre de la chamarra que es hot road ahora llama hot road este este es de held y ahí está donde la pueden conseguir el precio aproximado y este bueno acá está esta fue la primera vamos con la que sigue bueno chicos y acá la segunda chamarra esta es justamente de la marca tucano urbano una marca que diseña muchísimo para lo que es calle para este lo que es justamente urbano no así la marca lo dice este esta chamarra a mí me gusta mucho el corte obviamente esto lo vamos a encontrar también muchísimo en lo que son justamente lo que es ropa urbana corte a la cintura mesh en la parte del frente por eso es una chamarra de verano muy pero muy fresca obviamente esto no 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 este no aguanta el agua esto se mete el agua en enseguida pero bueno una muy pero muy linda chamarra tiene la parte de atrás este también mes o sea entra el aire por el frente y éste tiene muy buena salida en la parte trasera este ajustes a la altura de a la altura interna de los codos obviamente tiene sus protecciones como digo es siempre no en la parte eso es lo que siempre lo primero que me fijo este hombros y codos éste tiene las de 3 o o de 30 la verdad y siempre me equivoco a las protecciones de las mejores del mundo así que bueno esta es una chamarra como digo urbana tiene dos bolsillos al frente que en realidad son cuatro porque los dos primeros vienen con unos botoncitos y tenemos también un cierre este donde hay otros dos bolsillos más hay dos bolsillos en la parte interna y como digo una chamarra esté muy pero muy fresca para el calor muy pero muy bonita y bueno la verdad que para el día a día excelente next bueno chicos y esta es la tercera chamarra es una marca clean modelo marrakech es es mi última adquisición es hace apenas dos semanas que la estoy usando y bueno también una chamarra muy pero muy nueva en especial no estoy seguro pero había un modelo anterior que era de mesh parecía digo así como la tucán urbano aunque la fibra era un poquito más dura este pero esta chamarra según tengo entendido va a reemplazar lo que es la tela mesh porque porque esta nueva tecnología de clean no solamente tiene una tela muy pero muy resistente a la abrasión sino que también no sé si se puede ver es elástica muy pero muy elástica hacia a lo mejor a la vista no 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 se nota tanto pero si es muy pero muy elástica y también tiene unas celdas que permite que el aire entre muy fácilmente y también obviamente que tengamos la salida por atrás es toda la misma de la misma tela y no tiene otra combinación si uno la ve si así a primera vista yo la estoy viendo ahora en cámara y este y parece digamos una chamarra calurosa pesada la verdad no no es así es una chamarra diseñada para las altas temperaturas yo diría que podría arriesgarme a hacer unos cuantos kilómetros la lástima del color en los colores claros en carretera una mariposa un bicho y después no lo quitamos más pero bueno es una chamarra que ya un poquitito más allá de lo que es urbano esta si trae protección en la espalda también de de 30 o de 3 son ahí como sea o sus protecciones en los codos sus protecciones en los hombros y como digo en la espalda esta ya viene con la protección en la espalda la verdad una super chamarra dentro de todo bastante simple dos bolsillos al frente dos bolsillos acá al frente este a la altura del pecho y este tiene un bolsillo también interno para también con salida para auricular así que como digo muy pero muy buena chamarra también tiene ajustes a la altura de la parte interior de los codos para que no se nos mueva en la carretera o mientras estamos conduciendo próxima esta chamarra una de las más bonitas para mí a mí me encanta porque la verdad es la que pasa más desapercibida no parece para nada este justamente una prenda para moto te la compré en una exposición hay varios colores ese hay una muy bonita que es negra con rojo o sea lo verde claro acá lo verde fluorescente color rojo hay una en azul la verdad hay dos o tres colorcitos es muy por muy bonita bastante económica también les dejo y el precio como siempre les dejo los datos bien esta es una chamarra este a prueba de agua la podemos usar tranquilamente cuando estamos en la calle cuando sabemos que nos va a agarrar una lluvia cita es excelente para eso trae una trae una capucha en la parte trasera no es desmontable protección es como siempre de las mejores en muy pero muy buenas protecciones ya las trae de origen hombros codos y en la espalda también tiene lugar para agregar una protección en este caso trae una justamente una una especie de protección que no sirve para nada solamente es para avisarnos que si quieren pueden quitar esta que es apenas una esponja y colocar una buena las que trae son muy pero muy buenas menos las de la espalda solamente es para cubrir el lugar y algo interesante que tiene es una chamarra que en el frente trae dos cierres diferentes uno el que ustedes ven ahora que hay como una pequeña una línea negra es una línea este perdón es una parte que trae tela de mesh para que nos pueda entrar este justamente el aire teniendo en cuenta que estas prendas que son a ver justamente para lluvia a veces no sofocan un poquitito entonces bueno podemos cerrarla con o sin este esta parte obviamente si está lloviendo nos va a entrar el agua por acá así que tranquilamente la podemos bajar el cierre y conectar el segundo cierre y la chamarra va a quedar este digamos como cualquier otra prenda no así que bueno está entonces es una chamarra como digo marca magna una de las más bonitas que tengo este trae obviamente sus dos bolsillos laterales muy simple es un bolsillo interno este hay algunos detalles refrescantes en la parte de arriba creo que trae por acá también parte reflejante muy pero muy cómoda la chamarra muy pero muy bonita vamos a la que sigue bueno chicos ya perdí la cuenta en creo que está la quinta pero eso no es importante este sé que les va a gustar esta chamarra es muy pero muy bonita sé que les va a gustar porque muchos cuando me la ven dicen wow donde la compraste qué bonita esta es una chamarra marca scott ok este totalmente esté a prueba de agua esta es una chamarra para que obviamente la lluvia no 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 se no se nos meta el agua dentro vamos de nuevo protecciones en los codos protecciones en los hombros no tiene opcional para la espalda este tiene un bolsillo acá en la parte del frente y dos bolsillos que no son tan bolsillos hay cuidado con eso este acá si yo meto la mano son son abiertos son bolsillos abiertos porque esta es una chamarra que también podemos utilizar encima de otra entonces si nos agarra la lluvia tenemos justamente estas que yo le mostré como la tucano urbano de mesh o la de clean también son chamarras obviamente que el agua entra la primera gota ya la tenemos adentro entonces nos ponemos esta esta otra chamarra y si queremos acceder a los bolsillos podemos hacerlo por medio de estos que son falsos cuidado porque este más de una vez metí alguna cosa una llave un celular y se va para abajo el piso así que bueno muy bonita chamarra tiene también un diseño no sé si lo ven ahí el cierre no es totalmente recto es una pequeña curva muy pero muy bonita este con detalles reflejantes acá tenemos unos detalles reflejantes muy linda muy linda chamarra este y ahí les dejo abajo como siempre este el modelo el precio eso sí chicos es una chamarra calurosa es una chamarra que a pesar de que es una tela muy pero muy simple pues este es 100% prueba de agua no tiene este mayor respiración así que este sí para un día de esas lluvias que a veces quedan con esa humedad muy bombe el bochorno el calor pues si se sufre un poquitito muy bonita chamarra pero cuidado es un poquito calurosa no recomendable para días de alta temperatura o de mucha humedad bueno chicos este ya perdí la cuenta creo que es la sexta pero bueno no importa esta es una chamarra que la verdad tiene una historia para mí porque cuando la vi dije esa chamarra la quiero me encapriché la quería en ese momento mi función económica justamente esa semanita era muy pero muy difícil pero bueno ahí me la arreglé de tarjetita además me la lleve chamarra marca gel de una de mis marcas preferidas ya les mostré el modelo de piel la primera que vimos esta es una chamarra de tela pero es resistente al agua no es a prueba de agua pero si es resistente o sea una pequeña lluvia la puede tolerar perfectamente la verdad la chamarra me encanta va muy pero muy bien también con mi moto con mi night y ya tengo las bolsitas y el tank back más o menos con este tono con este color me encanta por supuesto excelentes protecciones en los codos en los hombros y en la espalda no trae pero si viene el lugar como para que podamos colocar una este dos bolsillos con botones en el frente tenemos dos bolsillos con cierres a los costados y tres pequeños bolsillos en la parte de adentro es como ven una chamarra que también pasa desapercibida si lo usamos a diario pero que tiene muy muy buenas protecciones es diría de mediana estación es un poco gruesa pero este no es tan malo para llevar un día de calor vamos a la próxima bueno chicos vamos con otra prenda más de tucán urbano como les dije como ya habíamos visto en la chamarra anterior esto todavía es más más urbano es para para estar yo la usé nada más que dos veces pero la tengo ahí la verdad me gusta muchísimo es una es un saco en realidad no es tan no es tan chamarra este si se fijan tengo acá como una especie de cuellito aparte del clásico corte que tiene un saco de vestir o un saco sport esto este se puede quitar en la parte interior tiene un cierre podemos quitar tranquilamente este este cuello que está acá pero que viene muy bien porque tiene una tela muy pero muy este suave pero también es a prueba de agua entonces si tenemos este cuello bien lo podemos quitar y lo podemos este guardar este en algún lugarcito la moto no ocupa nada este ya nos queda un saco y si nos agarra una lluvia en menos de un minuto lo colocamos lo cerramos y bueno ya estamos un poco más protegidos como digo es un saco de muy baja protección tiene no tiene en los hombros no tienen la espalda ni tampoco posibilidad para colocarlo tiene solamente protecciones en los codos este son un poquito más larga de lo normal y llegan prácticamente hasta la muñeca y digo en caso de una caída pues nos 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 protege este justamente solamente esta parte pero la verdad la prenda es preciosa es muy pero muy bonita podemos ir tranquilamente a una reunión este como les digo la la tela esa prueba de agua este van a estar muy muy bien presentados tiene sus dos bolsillos clásicos al frente y uno más chiquitito en la parte de arriba justamente del lado derecho y este en la parte interna también un bolsillo con salida perdón salida para auriculares como otra prenda de tucán urbano muy pero muy bonita creo que hay varios colores los datos allá abajo con el modelo este aún estimado el precio y bueno este hay para que llamen por teléfono y pregunten un poquito más sobre esta prenda preciosa de tucán urbano pero muy muy baja y acá estamos ante la prenda número 8 la verdad dejé justamente esta chamarra para el final porque es una chamarra urbana pero no se podría entrar también dentro de lo que es una chamarra semi touring porque porque es un poco más larga de lo normal trae un cinturón es algo muy común justamente en este tipo de chamarra de larga distancia para que podamos cerrar y ajustar la parte de la cintura este es a prueba de agua bastante bastante resistente al agua yo digo esa prueba de agua pero este la verdad todavía no me ha agarrado una lluvia muy fuerte así que nos quedamos con lo que dice el fabricante que tiene en especial esta prenda porque digo estoy ahí en el medio si eso no es urbana esta prenda yo había hecho un review justamente sobre sobre esta chamarra tiene una tela que es 100% reflectiva incluso si me muevo ahí ahí tengo una pequeña luz algo se nota pero si no les inserto un par de fotos que las había usado en mi justamente en mi review donde les muestra qué es lo que sucede de noche cuando nos pega una cuando nos pega la luz de algún auto de algún vehículo se prende totalmente se ve totalmente blanca este y lo bueno que tiene es que durante el día durante digamos este las horas de sol la prenda es un color gris plomo no pasa eso que como digo se ve por ahí ahora como que refleja una lucecita pero eso no sucede este cuando estamos al sol en esta es una prenda que pasa desapercibida totalmente gris muy buenas protecciones en los codos muy buenas protecciones en los hombros también y en la parte de la espalda también trae una protección pero como digo es opcional yo la cambiaría la tengo puesta pero digo en cualquier momento me parece que está este la voy a cambiar por una mejor es lo único viene como como digo el lugar para que sepan que ahí va una protección es más gruesa que este en el caso de la de la chamarra también marca magna que mostré anteriormente dos bolsillos a prueba de agua con la tapa y velcro tenemos otro bolsillo acá en el frente a el pecho muy bonita se puede ajustar se puede hacer más al cuerpo muy pero muy bonita chamarra y lo más importante digo no es una chamarra muy calurosa es para media estación arriba de la moto este disfruta mucho y lo más importante como le digo es este sistema reflectivo que no es como los 3 m o estos que uno los ve y ya se da cuenta que está ante un material medio plástico y demás esto no esto es una tela muy pero muy cómoda confortable totalmente resistente al agua y bueno una muy bonita de marca magna y ahí le dejé todos los datos y bueno chicos esta sería la chamarra número 9 yo les dije que este iba justamente un vídeo de 8 chamarras urbanas y bueno esta es la número 9 es un plus porque porque pues la verdad que no sé dónde encerrarla tiene muchas cosas de chamarra urbana pero también tiene mucho este de touring de chamarra de carretera es una marca para alta temperatura todo el frente que están viendo acá si este en color es la de mesh es una tela perforada igual que en la parte de la espalda muy protecciones en los codos buenas protecciones en los hombros también y opcional en la espalda no trae absolutamente nada este como digo es porque digo no 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 es para mí 100% carretera porque la la tela son telas bastante sencillas dentro de todo que lo convierte más en una chamarra este para todos los días pero si sale en la carretera se les va a pegar alguna mariposita algún bichito y eso después pero muy difícil de quitar este si digo por alguna razón el calor es muy sofocante igual que en el caso de la magna de la chamarra magna este pueden darle una ventilación extra tiene dos cierres entonces yo la tengo cerrada también en el segundo cierre fíjense esto se abre y me deja a la vista todavía una parte perforada este que le va a dar mucha más ventilación y nos va a mantener bastante más frescos aparte obviamente los ajustes a la altura de este de las muñecas que nos van a dejar también entrar aire entonces esta chamarra se puede usar tanto este con con el primer cierre que es el que están viendo ustedes ahora que nos deja al descubierto esta tela mesh o el segundo cierre si nos agarra alguna lluvia cita muy pero muy débil porque recuerden que el mesh pues la el agua se va para adentro enseguida este tiene dos bolsillos con cierre a los costados muy pero muy sencilla adentro tiene un cierre muy por muy bonito que es está hecha está hecho de neopreno para para que sea suave para poder colocar ahí este nuestro teléfono y tiene otro cierre también la parte de la parte izquierda con cierre y con salida para los trífonos así que bueno chicos esta entonces fue la chamarra número 9 de las 8 urbanas esta tal vez también la magna este reflejo reflejante en la que vimos anteriormente está ahí en el medio pero bueno como digo por ciertas características por la tela reflectiva creo que la convierte en una chamarra excelente este para la ciudad está ahí anda puede ser para ciudad yo la uso para ciudad pero también puede ser para carreteras aguanta perfectamente y éstas fueron entonces como digo las ocho chamarras urbanas mis ocho chamarras urbanas de todas las que hay en el mercado hay muchas muy pero muy buenas estas son las que yo elegí las que a mí me gustaron son las marcas a las que le tengo más confianza y bueno les haya gustado chicos si fue así gracias por compartir este vídeo le puede servir bien mucha gente que se inicia a mí me ha pasado mi primera chamarra en méxico para moto la marca pero una cosa insoportable la compré porque me gustó pero la verdad era pésima pésima confección muy malos cierres las protecciones eran la verdad muy incómodas muy malas grandes así que bueno a lo mejor esto les puede servir algunos que están iniciando en el mundo de las motos tienen ahí chamarras de varios precios estas ocho o nueve les he dado estas opciones con diferentes precios así que bueno si les fue útil o piensan que les puede ser útil este alguna persona que se está iniciando o que bueno quiere comprar algo diferente estas son todas prendas de primerísima calidad y que por lo menos este van a tener la seguridad y la garantía así que bueno muchas gracias nos vemos en otro vídeo